¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que este es un lugar increíble para jugar fútbol. Nadie dijo que no entrenáramos aquí. ¡Wow! ¡Las condiciones son increíbles! Debo contarle al entrenador. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? Entrenador, el viento, yo solo trataba de... El jefe está absolutamente furioso. Los huéspedes VIP no pueden aterrizar porque tú estás en el helipuerto. Y ahora... acabas de patear este costosísimo regalo del edificio. Espere, ¿usted cómo lo...? ¡Olvídalo! Tú no querías jugar la forza de Skable 5. Y bien, tu sueño se hizo realidad. ¡Te quedas en la banca! ¡Suscríbete al canal!